Muy buenas tardes, estimados teleasistentes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos una cordial bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones programadas, el día de hoy me es grato presentar al doctor Juan José Díaz Díaz, cirujano dentista con amplia experiencia en la labor asistencial docente y administrativa. Actualmente elabora en el servicio de emergencia dental, terapia pulpar y rehabilitación oclusal. De nuestro instituto, por supuesto, pertenece al departamento de odontopediatría. Él tratará el tema prevención en odontopediatría. Queda con ustedes el doctor Juan José Díaz. Puede empezar, doctor. Buenas tardes, muchísimas gracias señora Melba. Estamos de nuevo. La vez pasada por razones de fuerza mayor, se interrumpió lo que fue la exposición. Ahora vamos a tratar un tema que es en base a una revisión bibliográfica, un metalán, un artículo de análisis que ha sido presentada, realizado por la por grado de odontopediatría de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, en base a los últimos adelantos que ha habido, ¿no? En cuanto a la prevención de lo que son las caries. Dentro de lo que es este, el mismo estudio de la enfermedad de la carie intestinal ha ido evolucionando. Inclusive lo que antes se consideraba que era correcto, ya, lo que podríamos decir que eran paradigmas, ya ahora han cambiado y se trata tratando de poder este, combatir esta enfermedad en base a otros nuevos conceptos, principalmente tenidos en una odontología basada en evidencias. Pero hablemos primero de la importancia de la carie dental como problema de salud. La carie dental sigue siendo una enfermedad de alta prevalencia que está muy presente dentro de toda la población. En la décima, en la décima enfermedad más prevalente en la infancia a nivel mundial. Se estima, según la Organización Mundial de la Salud, que 630 millones de infantes, estamos hablando de 0 a 3 años, a nivel mundial están, este, poseen esta enfermedad. En nuestro, en nuestro país, la enfermedad de la carie dental y sus secuelas es la primera causa de morbilidad en la consulta externa realizada en los diferentes, en las diferentes instituciones de salud del MINSA, a partir de los cinco años. Y la segunda entre los 0 y 4 años de edad. Según datos de la Dirección de Salud Vocal del MINSA, la prevalencia en la enfermedad de la carie dental es del 85% entre los 0 y 12 años. Es común, este, estos índices epidemiológicos en países en vías de desarrollo como es el nuestro. Entonces nos planteamos, ¿y por qué no disminuye la prevalencia de la enfermedad de la carie dental? Principalmente por un error de enfoque. El enfoque que se tuvo hace años, y quizás fue el mismo, el mismo enfoque con el que yo me formé en pregrado, ha cambiado y se está tratando de modificar. Proporcionamos soluciones mecánicas principalmente a un problema biológico, ¿ya? Y actualmente se están rompiendo esos paradigmas. El problema de la carie dental es un problema biológico producido por una interacción de microorganismos, entre los cuales obviamente el que más destaca es, pero no es el único, es el que les tocó con otras. ¿Y cómo podemos cambiar este enfoque? En el caso de la prevención, es proporcionando a los padres herramientas educativas y preventivas basadas en evidencia científica, con la finalidad de mejorar su calidad de vida en relación a su salud oral. Y tener en cuenta que el paciente o doctor pediátrico no es un paciente individual, sino es el producto de un núcleo familiar que tiene hábitos y actitudes relacionadas a su salud oral. Por consiguiente, el acto de prevención, el transmitir esos conocimientos científicos y educativos y preventivos, a lo que se debe dar en todo el núcleo familiar, para que pueda ser, tener una manera eficaz y pueda modificar la enfermedad de la carie dental en el núcleo, en todo lo que es la familia. Entonces, entre los factores que influyen en el aumento de la prevalencia de la carie dental, está el conocimiento de salud oral de los padres. Padres que tienen, no tienen mucho conocimiento, no, de salud oral, o no tienen buenos hábitos de salud oral, no van a generar hijos con buena salud oral. Otro aspecto es la motivación y las actitudes, o sea, la motivación y la estimulación de las actitudes en la familia. Una familia que no le da importancia a la salud oral, importancia a la prevención de las enfermedades, como puede ser la carie central y las actividades, tampoco va a producir individuos, o sea, sus hijos, tampoco le van a dar esta importancia de la salud oral. El Estado en este, el Estado peruano, ya, ha empezado a romper paradigmas también, ya, y ha tratado de integrar lo que es el crecimiento dentro del crecimiento y desarrollo de los niños, ha integrado por primera vez lo que es, los conceptos de lo que son salud oral. La resolución ministerial número 537 del año 2017 del Ministerio de Salud, promulga la norma técnica de salud para el crecimiento y desarrollo de niños y niñas menores de cinco años, donde por primera vez se incluye el anexo 11, que es sobre recomendaciones sobre la salud bucal para ser aplicada por todo el personal de salud durante los controles de la niña y el niño. Este documento normativo coge las recomendaciones que aparecen en la guía de práctica clínica para la protección, diagnóstico y tratamiento de la caries dental en niños, desarrollada por la Dirección de Salud Bucal del MINSA. Relacionemos entonces la enfermedad de la caries dental con un montón de temas, ¿no? A los cuales siempre se ha atribuido. Por ejemplo, dieta y caries dental. Siempre surca la pregunta, ¿la leche es cariogénica? La leche materna, pero la leche de polvo, ¿cuál es la que es la que produce menos caries o cuál es la que favorece, ¿no? El proceso de prevención de caries. Los niños alimentados con leche en polvo son más propensos a adquirir caries dental que aquellos que lactan leche materna. Eso sí está científicamente también probado. Los niños que lactan hasta los 12 meses no presentan un mayor riesgo de caries. Inclusive pueden ofrecer mejor protección contra la caries dental que los que lactan leche en polvo. Esto es una cuestión de transmisión de anticuerpos y monoglobulina que se transmiten a través de la leche materna y que van al individuo, al neonato, al niño. Los niños amamantados después de los 12 meses en alta frecuencia que siguen, o sea, después de los 12 meses siguen lactando y especialmente en la noche, sí presentan un mayor riesgo de caries porque esa caries puede estar asociado a prácticas inadecuadas de higiene oral y el consumo de alimentos y o bebidas cariogénicas. Es un hecho de que una de las mayores medidas de prevención que ocurre, independiente que se lácte con leche, sea la lactancia materna o que se esté lactando con leche en polvo, es que se obvia la limpieza después con una garza mientras no existan, no aparecen los dietes ni el uso tampoco del cepillo porque asumen muchos padres de familia de que mientras que sigan lactando de la madre, no es necesario un cepillado del daño, lo cuales son conceptos errores. Si adicionalmente después de los seis meses los pediatras ya se dan cuenta que la leche materna no es la suficiente para poder sustentar nutricionalmente el desarrollo del niño, aplican a introducir otros alimentos, también introducen lo que son el consumo de alimentos cariogénicos, que tampoco ayuda a la prevención de la carie dental. Por consiguiente, la lactancia debe ser preferiblemente materna, es más preferible que usar la leche en polvo y se debe extender hasta los seis meses. Pero empieza también a aparecer los azúcares. ¿Y qué tan cariogénicos son los azúcares? Existe una relación positiva y proporcional entre la carie dental y la ingesta de azúcares, la que es la sacarosa. La sacarosa nace en la revolución industrial en Inglaterra y por consiguiente es el único azúcar sintetizado por el ovo. Se encuentra en casi todos los productos hechos en diferentes formas, pero hechos manufacturados, digamos, hechos por el ovo. La literatura ha establecido que los azúcares libres se consideran aquellos azúcares que son añadidos, ya sean refinados o sin refinar, a los alimentos. Y uno lo pueden añadir los mismos fabricantes, ya, lo pueden añadir los cocineros, los chefs, pero también lo puede añadir el mismo consumidor. Quiere decir, si estamos hablando de la leche que tiene su azúcar, que es la lactosa, si yo le pongo un azúcar rubio o azúcar blanca, que es la refinada, es un azúcar libre. Es un azúcar que estoy añadiendo a lo que es la dieta. Se considera entonces que la cantidad de azúcares libres debe ser menor al 10% de las calorías que requiere para alimentarse en líneas. Ya, si es menor del 10%, se va a reducir el ritmo de producir caries de andalas. Una ingesta de azúcares libres mayor al 10% no es aceptable y aumenta proporcionalmente el riesgo de presentar caries de andalas y otros trastornos metabólicos, principalmente endocrinos. Lo ideal, lo que recomienda la Organización Unida de la Salud, es consumir de 0 al 5% de azúcares libres en la ingesta, dentro de la ingesta, de calorías necesarias, según el paciente, en el niño. Y otro factor también que se ha demostrado es que cuando esos azúcares libres se introducen a más temprana edad, o sea, más precozmente, en la dieta, también va a traer como consecuencia un mayor riesgo de contraer caries natal. Ya, algunos revistas médicas y algunos, este, chile pediatras, es que los azúcares libres producen cierta adicción, y cuando son introducidos tempranamente, hacen de que se mantengan en la dieta, y si no es supervisada esta por los padres, entonces pueden aumentar esta proporción a un mayor del 10% de la ingesta de calorías necesarias, dentro de las calorías necesarias, para la edad del paciente. Por consiguiente, para resumir sobre las recomendaciones de sobre dieta y lactancia dadas por la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF, ya, se recomienda una lactancia exclusiva, o sea, de leche materna hasta los seis meses, y complementaria hasta los dos años. Es una lactancia complementaria. Generalmente los pediatras, después de los seis meses de lactancia, los niños que lactan, no, las necesidades nutricionales ya no son totalmente, este, satisfechas por lo que es la leche materna, y necesitan, por lo tanto, añadir alimentos, que se denominan alimentos complementarios a la dieta. Y estos alimentos complementarios deben ser adecuadamente nutricionales, quiere decir, que vayan a sufrir la retenencia nutricional, según la etapa de desarrollo del infante, pero también contener la mínima cantidad o nula de azúcar en griles. Después de los doce meses, se debe espaciar la lactancia nocturna, y cepillar los dientes con una pasta florada. Es más, aparece desde el primer diente, se debe incentivar a limpieza, aunque sea con gasa de los dientes, y ir espaciando la lactancia nocturna. La introducción de azúcares, estamos hablando de azúcares libres en la dieta, no debe ser antes de los doce meses, lo ideal es que sea a partir de los veinticuatro meses. Y el infante debe ingerir lo ideal y manifiesta la emoción mundial de la salud del cero al cinco por ciento de azúcares libres, ya, dentro de la cantidad, ya, de calorías requeridas para su crecimiento y desarrollo por la edad que tenga. Otro punto que también es, siempre se ha tocado con relación a la prevención es el cepillado dental y la cáries. ¿Qué tan efectivo es cepillarse los dientes? Se ha demostrado en varios estudios que cuanto más temprano se introduce el cepillado, hay menos riesgo de adquirir cáries dental. Cuando el cepillado se introduce antes del año, se ha demostrado en estudios de seguimiento, estudios longitudinales, un ochenta y dos por ciento libre de cáries. Cuando se ha introducido a los dos años, hay un sesenta y seis por ciento libre de dientes de cáries. La frecuencia es otro de los puntos también controversiales, ¿no? Lo ideal es que se te quede uno mínimo dos veces o más por día. Y obligatoriamente, si van a ser dos veces, una esa tiene que ser regulatoriamente en la noche. Y más efectivo siempre es el cepillado asistido, o sea, como un adulto, es el cepillado no supervisado. Sabemos nosotros de que a partir de los nueve años, si no me equivoco, el infante quiere una destreza para poder realizar movimientos para poder que faciliten el cepillado. Obviamente, el autopediatra debe ver, antes de evaluar qué técnica utilizar, de las técnicas, debe evaluar la facilidad y la motricidad que tiene el niño para poder adaptar una técnica de cepillado que sea efectiva según sus capacidades motrices. Y el cepillado tiene que estar por lo menos supervisado por los padres hasta los siete hasta los nueve años, hasta los periodos de edad, para que pueda ser efectiva y pueda ser, este, crear un hábito que sea metódico y sistematizado. Otro de los puntos que también se tratan es las pastas dentales floradas. En épocas antiguas, en épocas pasadas, que no estaban estandarizadas las pastas en su producción, entonces se trataba de buscar la cantidad de flúor por partes por millón que se tenía que ver, las pastas no estaban, no estaban casi estandarizadas, no se producían con la misma cantidad de flúor, había distintos tipos también de flúor en cada una de las pastas, este, y se creaba todo un problema que creemos que le complicaba la vida tanto al padre como también al, al, al profesional de tratar de averiguar qué cantidad de flúor poner listo es. Ahora pasta, la producción de pasta ya está casi estandarizada a nivel mundial, y la organización mundial de salud también ha establecido una cantidad, un rango, entre los cuales se ha demostrado científicamente la efectividad de la, de las pastas floradas. La presencia de flúor en las pastas dentales evidencia definitivamente la reducción de un 24% en el riesgo de adquirir caries dentales, ya, y se ha establecido que la, en varios estudios, que la concentración mínima efectiva de flúor es de una parte, de mil partes por millón, pero hay estudios que han recomendado que la cantidad ideal o, ¿cómo se llama?, para poder producir un mejor efecto es de mil quinientas partes por millón, ya. Por lo tanto, actualmente se recomiendan pastas, ya, este, entre dos mil y mil quinientas partes por millón. Otra de las, este, hábitos que se han, este, establecido, es que en las pastas floradas se debería evitar el enjuagarse en la boca para que el sugo quede y pueda ser absorbido por el esmalte. También hay la presencia de agentes remineralizadores y antibacterianos que han aparecido. Tener en cuenta que todo lo que son, este, tipo de la clorixilina, ya, o todo lo que son enfogatorios bucales, para niños, ya, efectivamente tienen que ser libres de alcohol. La mayoría de los enfogatorios bucales tienen alcohol, y esto, este, son principalmente para adultos. Hay marcas como de Oral-B, o la British Junior, y si son libres del alcohol. Ya. Entre, en cuanto a agentes remineralizadores, podemos hablar del xilitol y el complejo de caseína posfatomorfo, que es el CPP y o ACP, antibacterianos, también como la clorixilina. En cuanto al tema de estos, este, agentes remineralizadores y antibacterianos, los estudios no son concluyentes sobre su uso y sobre su beneficio, pero lo que es definitivo es de que se requiere, ya, en el caso de los fosfopétidos de caseína, fosfato de calcia morta, que estamos hablando del CPP y el ACP, hablamos del recaldez, ya, hablamos del Nipast Club, que son los nombres comerciales, como los que son más conocidos, ¿no? La actividad de la caseína, que está presente en la leche, ya, una actividad anti-caries, que posee altas concentraciones, ya, la caseína posee altas concentraciones de iones solubles de calcio y fosfato, que es el gráfico, ya. Esta alta cantidad de calcio y fosfato va a contribuir a que se forme una matriz de cristales amorfos de fosfato de calcio, y decimos cristales amorfos porque los cristales que están en el esmalte, tanto los que son de hidroxia patita o de flura patita, son cristales bien definidos, no son amorfos, ya. Estos cristales amorfos de fosfato de calcio se tienen a herir a la superficie del esmalte y crecen lentamente, siendo una fuente de estos iones para el proceso de remineralización. Es decir, al no tener una forma, son una fuente que favorece el tener a la mano tanto calcio como fosfato para poder favorecer la remineralización. Pero no evitan la desmineralización, no la evitan. Simplemente dan una fuente de mayores iones que favorecen el proceso de remineralización. El mecanismo sugerido que se incorpora a la placa dental para luego adherirse a la superficie del esmalte depende del pH. Se libera manteniendo una concentración alta de estos iones que permite reducir la desmineralización, más no favorecer la remineralización. Y este es un tema, por eso, controversial. La desmineralización se produce cuando hay una alta, cuando la boca está ácida. Por lo tanto, los iones calcio-fosfato salen del esmalte y producen la desmineralización. Igual tiene que suceder con el proceso, como se llama, de los cristales amorfos de fosfato de cálcio que produce el recaldeo o el miopas plus. Tiene que estar la boca ácida para que estos puedan salir por la tracción y puedan ser usados. Entonces, lo concluyente acá es que el cepillado es una cosa básica. Y ahí, el cepillado es lo que evita la acumulación de placa. La acumulación de placa evita que al formarse la placa se forme el acido láctico que a su vez produce el proceso de desmineración y acidez de la boca. Por consiguiente, por eso que los estudios son controversiales, porque no hay una demostración directa de que sí pueda. Si uno hace una buena limpieza, hace una buena profilaxis y aplica esto, sí es efectivo, porque se va a formar igual los cristales amorfos de fosfato de cálcio, lo que hace es una fuente para que puedan favorecer ahí la remineralización. El fosfato de calcio amorfo, del fosfato de caseína, del fosfométido de caseína, que es el CPP-ACP, es un nanocomplejo de proteínas de leche disponible en gel, crema o bombas de mascara. Es una forma de presentación de estos remineralizantes, ¿ya? Y existen dos formas, además, en el mercado. El que es con fluoruro de sodio, ¿ya? Al 0.2%, que es la forma plus, que es más eficiente para formar este, para poder adherirse y formar esos cristales, que es la forma normal, que es la que no tiene fluoruro de sodio. Acá podemos ver el mecanismo de acción, ¿no? El fosfato de calcio, ¿ya? Insolubre, lo transforma en fosfato de calcio amorfo, que es más estable y absorbible por la superficie del esmalte. Es simplemente una atracción iónica, ¿ya? Y esto es a la derecha de la superficie del esmalte, ¿ya? Que adquieren a la superficie a través de lo que es la placa de Stalin, forman el reservorio de esos de fosfato de calcio, los reservorios de los iones de calcio fosfato. Y crean una alta concentración de fosfato de calcio próximo al diente, esperando como un reservorio, ¿ya? Para que pueda ser tomado, ¿ya? Pueda ser absorbido por la superficie del esmalte. A diferencia de los remineralizantes, el flúor, el barniz de flúor, sí tiene un, los estudios demuestran una eficiencia en la prevención de la carie dental. Ante la pregunta, ¿es útil el barniz de flúor? Es obvio. La concentración del 5% de flúor, ¿ya? Le daba adicional a su facilidad de poder mantenerte en el esmalte y su fácil aplicación permite una mejor prevención de la carie dental. La literatura actualmente nos indica que dos aplicaciones de barniz de flúor al 5% por año equivale a cuatro aplicaciones de flúor gel. Imagínense, dos aplicaciones cada seis meses, digamos, de barniz de flúor, equivale a cuatro aplicaciones de flúor gel en un paciente que generalmente cada tres meses, por la consulta, nosotros los citamos para hacerle su impuesto y sufrir a qué tipo de hora es que ponerle su aplicación de flúor gel con niveles normales, ¿no? De riesgo de caries. La literatura muestra una reducción de la caries dental del 37% en dentición de silva y del 43% en dentición permanente en poblaciones con alto riesgo de caries bajo la acción del barniz de flúor. Otro punto que es controversial es lo que es la transmisión de bacterias y los hábitos. Siempre se ha hablado de las transmisiones de la microflora que puede existir entre la madre y su hijo a través de diversas formas, generalmente de esas formas más o menos directas, ¿no? Una transmisión vertical de madre a hijo y una transmisión horizontal que son de los cuidadores, a veces de las nanas u otros miembros de la familia, o distintos a la madre. La colonización del esteto poco común depende de la magnitud del inóculo, o sea, de la cantidad, de la tamaño, de la boca que se puede transportar, ¿no? Si entra la cantidad de las materias a la boca y de la frecuencia, qué tan seguido se sufre este inóculo, el infante. Obviamente también incluye hábitos adquiridos que influyen en el grado de riesgo de la caries dental, por ejemplo, en la ropa, por ejemplo, el estar compartiendo las cucharas, ¿no? A veces hay madres como nanas que comen, por darle a la criatura cómo va a comer y todo eso, o todo cuervo ellos, este, compartan la cuchara, a veces entre hermanos, también puede dar, o entre compañeros cuando están en los niños, ¿no? Hay un cuadro resumen, base de ese estudio, de esa revisión, metanálisis que se hizo, y tenemos por ejemplo el tema de la dieta, ¿no? Para resumir, y los consejos de salud oral, en cuanto a dieta, se aumenta la lactancia materna, exclusiva hasta los seis meses, y de manera complementaria hasta los grosajes. O sea, a las madres que continúen con la lactancia materna, después del año de vida, intentar espaciar las tomas nocturnas y cepillar los dientes de sus hijos con pasta florada. En niños alimentados con biberón, este solo puede ser usado para ofrecer leche, que no debe contener azúcar, y jugos, y leche chocolatada, y cereales. Ya sabemos nosotros de que hay ciertas normas, por ejemplo, en la región americana de otra pediatría, acerca de los juzgos, de los jugos, este, tipo culpín, tipo franco, franco, que venden en boloneras, y tienen demasiada cantidad de azúcar, demasiada sacanosa. Y por lo tanto, recomiendan que sean disueltos con agua pura, en una proporción de 1 a 1. Quiere decir que si yo pongo un tetrapac chico, de un culpín, de cualquier de estos jugos, de ahí deben salir dos tetrapacs. O se recomienda dar esta cantidad de jugo directamente. Al lanzar al máximo la introducción de los azúcares, estamos hablando de los azúcares libres, especialmente antes del año de vida, pero lo ideal es que sean los 24 meses. Limitar el consumo, limitar el consumo de azúcares, ya. Nunca superar el consumo de los azúcares libres, que superar el 10% de las exigentes calorías necesarias para el crecimiento y desarrollo, y mantenerlo siempre en un rato entre 0 al 5%. Limitar la frecuencia de azúcares entre comidas a máximo 3 veces al día, y evitar los jugos envasados, galletas, helados, caramelos, casi todo lo que tiene sacanosa. En cuanto al cepillado dental, el cepillado dental con pasta florada se ha establecido para evitar los problemas que tienen que tener pasta de milagros, 500 pastas por millón. Lo ideal, los estudios están buscados que en milagros de milagros de milagros de milagros de milagros de patas por millón, pero se da un rango entre mil y milagros de milagros. Para niños, hasta los 36 meses, colocar una cantidad de pasta similar a un granito de arroz sobre el cepillo, ¿ya? Eso ya lo conocemos nosotros, y para mayores de 3 años, como una alberga. Evitar y jugar la boca con agua, después del cepillado con la finalidad que el flujo se mantiene y puede ser absorbido por el cepillo. En cuanto a los agentes remineralizadores, ya, a la luz y a la evidencia disponible sobre la eficiencia de remineralizadores y de la prevención, no podemos hasta ahora tener alguna recomendación respectiva a su uso clínico, porque definitivamente los estudios son controversiales, entonces, faltarían hacer más estudios para poder obtener una visión clara en qué condiciones estos elementos son más efectivos en la prevención de las caries. En cuanto al barniz de flúor, todos los niños deben recibir al menos dos aplicaciones de barniz de flúor al año, aunque se puede aumentar la frecuencia en niños con alto riesgo de caries con la frecuencia de lesiones iniciales activas. Ya. En cuanto a la transmisión de bacterias y hábitos, se sugiere reducir la carga bacteriana en las madres, hermanos y todos los cuidadores del niño a través de profilaxis, a través de visitas, este, visitas, este, periódicas al odontólogo para poder, este, eliminar lesiones de caries activas, ¿ya? Bueno, nosotros debemos tener en cuenta que se ha demostrado que en la misma boca, cada lesión de caries, cada caridad es un ecosistema en particular. Si bien es cierto, podemos tener, este, la misma, la misma cantidad de microorganismos, en cada diente cariado es un ecosistema particular que están en distintas proporciones. Si no, todos los dientes se perderían igual y no sucede eso. Hay dientes que se caen más, hay dientes que se caen menos. Entonces, se ha llegado, se ha determinado. Y cada cavidad dentro de la boca de un mismo sujeto es un ecosistema totalmente distinto, que funciona de la misma forma para producir la placa y para destruir el diente en sí, pero que tiene sus particularidades. Otro factor es evitar actividades para producir el intercambio de saliva entre madre y hijo. Tal es como chupar el chupón. A veces uno chupa el chupón, se cayó al suelo y la mamá lo chupa y se mete a la boca del niño. Compartir cucharas, especialmente con la nana, la mamá o entre hermanos también. Y los padres tienen que ser buenos ejemplos de buenos hábitos de salud oral para sus hijos. Deben incentivar y deben dar elección, pero se cuidarse por lo menos mínimo dos veces al día con una pasta florada y regular su propio consumo de azúcares en su diente. Como volvemos al principio, el niño no es un paciente aparte, es parte de un niño familiar. Y cuando se va a hacer prevención, se debe educar a todos. La gestión de la familia familiar. Entre la edad de seis y dos meses, ya estamos, se recomienda evitar transmitir la saliva de la madre o del cuidador de la nana al bebé. Se cuida los dientes y cuando salgan, apenas aparecen cantando el diente, levantando el labio dos veces al día con una pasta dental de mil a mil quinientos partes con millón de flúor en cantidades de planta de arroz o reja de piel y no enjuagar con agua. Evitar todas fuentes de azúcares refinados, o sea, azúcares libres. Hacia los doce meses, retirar el biberón nocturno y cargarlo con una taza de vaso. Ya sabemos que conforme va creciendo, el biberón nocturno debe ir espaciándose hasta desaparecer. Y la primera visita al odontólogo debe hacer una evaluación del riesgo de caries en base a una evaluación institucional, en base a lo que se encuentran los hallazgos clínicos, pautas de presión a toda la familia y colocación de un barrio y el pulgo. De los doce a treinta y seis meses, es evitar transmitir la saliva de la madre o del bebé, pues seguimos con la primera recomendación. Cepillado dental dos veces al día, levantando el labio, igual, ¿no? Uno de ellos antes de dormir. Usa una pasta de milagro y quineta pata poliñón que fue una cantidad de granito de arroz, no enjuagar con agua, solo dejen enseñar a escupir. Me sigue la recomendación de evitar la mayor cantidad de azúcares refinados o libres. Y el uso del limbo dental una vez al día y no existiese contacto entre los dientes. ¿Ya? Principalmente a partir de los doce meses. ¿Esto es el plato? ¿Esto es el plato? A partir de ahora nosotros vamos a hablar a lo que sí ya se está perfilando, lo que es para el futuro, ¿no? Lo que es, este, lo que se espera, lo que se está empezando a, a tratar ahora para la minería, para lo que son relacionados al tema de minería, la minería y la bioingeniería, hablamos de péptidos de autoensamblaje. ¿Qué es un péptido de autoensamblaje? Son una categoría de péptidos, las proteínas, que tienen la particularidad de ensamblar oportunamente nanostructuras ordenadas. que se llaman estructuras muy pequeñas, biordenadas, como el que se están, este, aplicando para diferentes, este, tipos de tejidos. Y ahora un último, ya, para tejidos mucho más estructurados, como son el esmalte central. Empezó a hacer con tejidos hepáticos, cuando hay, este, pequeñas lesiones, ¿no? El mecanismo de estas, de estos péptidos de autoensamblaje, el mismo nombre lo dice, es aplicar la estructura biológica, la estructura, en base a un reconocimiento molecular de la misma, formando bloques ordenados de construcción. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula, digamos así, o esta estructura biológica, reconoce la estructura de la superficie del tejido al que va a repararse. Y lo que hace simplemente, es, empieza a ordenar su estructura, tratando de reproducir, ya, en bloques ordenados, la misma estructura del, como, del órgano o del tejido, que quiere reparar, ¿no? Y estos péptidos de autoensamblaje son biocombinables, o sea, no tienen ningún tipo de problema, son biocombatibles, con componentes plásticos, porque tienen líquidos, por lo tanto, o sea, como le llaman componentes de tejidos, estructuras celulares, que poseen líquidos, carbohidratos, y consideran ácido desoxicilio cléico, ácido hormigio cléico, o cualquier elemento químico que sea parte de estructura, de este tejido. No. Hace un reconocimiento molecular, lo que le permite una selectividad específica, para construir nanostructuras, o sea, tiene la capacidad de poder, ni meditarse, ni, de poder, digamos así, reproducir cualquier tipo de estructura molecular, si la reconoce, ¿no? Y, tiene otra particularidad, que es resistente a condiciones extremas, ya sea de temperaturas, ya sea de detergentes, sustancia de limpieza, o de naturalizantes, es decir, principalmente, los denaturalizantes, son principalmente los pHs, la acidez. Los peptidos de ensamblaje, es una secuencia de, de aminoácidos, de la secuencia del peptido, y aquí lo podemos ver. En la parte izquierda, estamos viendo generalmente, lo que podría ser, un peptido de ensamblaje, en la parte derecha, lo que empiezan ya a unirse, a formar una malla estructural, reconocen cualquier tipo de estructura, y la copian, se adaptan a esa estructura, ¿ya? Y generalmente presenta, como dice, grupos funcionales, aminicarboxilo, ¿ya? Se une, a base a, a la creación de la ingeniería genética, no de una manera descontrolada, sino, muy controlada, forma estructuras, este, específicas hortas, cuya unión, va a hacer que se forme, una estructura similar, al tejido que quieran reparar, y a, y a su vez, al unirse en las cortas, van a formar, posiblemente, estructuras mucho, moléculas mucho más, largas. Esto es, ingeniería genética, básicamente. El peptido, que está relacionado, por lo que es, la parte odontológica, es el SAB, con ción 4, ¿ya? Es un peptido pequeño, que consta de 11, aminoácidos, y cada para la derecha, que al aplicarse una lesión inicial, de caries dental, ¿ya? Se difunde en el cuerpo de la lesión, ensamblando fibrillas, de matriz de esmalte, que a su vez, se unen formando fibrillas, más largas, y gruesas, cuando se tiene una matriz, en 3D, más compacta, y resistente. Es más, por la forma como se difunde, dentro de la superficie del esmalte, es relativamente, funcional, desde la aparición, de la lesión inicial, como mancha blanca. Estos son peptidos, no estamos hablando del peptido, no estamos hablando, justamente, del SAB 11, 14, porque estamos, recién, y entonces, pero estos son peptidos, por ejemplo, en el lado izquierdo, vemos un peptido, son peptidos, de los peptidos antibióticos, que en una cadena, digamos así, donde encontramos, falta una estructura, penetra el peptido antibiótico, y empieza a reconstruir la estructura. Tienen la capacidad, de poder construir, moléculas, ya sean, este, de, como se llama, circulares, prismáticas, en este caso, moléculas circulares, y, inclusive, anfotéricas, que tengan un núcleo, o núcleos hidrofólicos, en un núcleo extremo, hidrofóbicos, y en un extremo, hidrofílicos, en un extremo, lo cual le daría, la capacidad, de poder construir, ciertas metranas circulares. Entonces, esto se está aplicando, principalmente, en lo que es, la estructura, en lo que, del esmalte. Ya. Y obviamente, se basa, nos basamos, principalmente, en el, basándose, en lo que, cómo funciona, la película adquirida, ¿no? Es ese funcionamiento, ¿no? Consociación selectiva de iones, ya que nosotros sabemos, que, que los cristales, y los zapatitas, tienen iones positivos, y negativos. Ya. Los iones, los iones positivos, tienen, tienen a jalar los fosfatos, y los negativos, serían calcios. Ya. Como los cristales, tienen esto, ambas, cualidades, se denomina esto, anfotelismo. Ya. Y en presencia, de la saliva, la mayoría, de los iones que absorben, o sea, la mayoría, se carga para absorber, el 90% de iones calcio, y el 90% de iones fosfato. Entonces, en base a esto, los ingenieros genéticos, crearon, que este, que, que esta, molécula de ensamblaje, que se pueda, mimetizar. Ya. Y puede generar una estructura, que permita, poder reconstruir, ya, acá ya son, en donde estamos nosotros, este, donde se está iniciando, la lesión de la caries, de la caries dental, ¿no? Ya sabemos que entre el esmalte, y la glucopo, pues hay unas salivales, que se pegan, para formar la película, hay una capa de estern, y esa capa de estern, y la capa de la desigualdad, se realiza este intercambio, y esta atracción de iones, ¿no? De fosfatos, con iones calcio. Entonces, prácticamente, es una reproducción, ya, más o menos, de la biológica, digamos así, en base de ingeniería genética, para poder, este, reparar, ya, las estructuras del esmalte. ¿Por qué? Porque el esmalte, es un tejido, es, es, prácticamente, el tejido, es un escudo, y no tiene capacidad, reparativa. El esmalte, no tiene una capacidad, reparativa, si es afectado, por la caries, y pieza, puede ser una capacidad, reversible, cuando, cuando, cuando la lesión, ya, no está manifestada. Yo, cuando la lesión, está manifestada, no se puede reparar, no se puede, como si no puede ser la dentina, ¿ya? Y se destruyen unidades estructurales, allá hay una lesión, que son los cristales de hidroxia patita. ¿Ya? Solamente nosotros tenemos, tres hidroxia patitas, eh, a diferencia del, del flúor a patita, que son mucho más resistentes, pero no hay un mecanismo, que nosotros podamos, eh, este, asumir, que pueda reparar, esos, esos, esos cristales, sin necesidad, que nosotros podamos hacer una, una, una lección de crisis inicial, sin necesidad, que nosotros podamos hacer, un acto de operatorio, un acto restaurativo. ¿Ya? Entonces, esta es la idea, de que tiene, de lo que tienen, los, los prépidos de autoresamblar, el poder, fuera de lo, de la, de las medidas preventivas, este, que ya conocemos, tener la capacidad, necesidad de poder, regenerar el tejido, naturalmente, y poder, sin necesidad, hacer una, restauración, en el, específicamente, en el esmalte, poder reparar, ese tejido, y hacerlo, nuevamente, funcional. Entonces, al crear esa malla, ya, esa malla de sostén, en una zona, de una caída blanda, va a, promover, ya, la captación, de los guiones, fosfato y calcio, ya, para poder, este, poder reparar, y, reestructurar, ese espalte, el efectuoso. En realidad, los mecanismos, hasta ahora, que se están utilizando, y los éxitos, que se están haciendo, con el, con este tipo de, de, de proteínas, de los ensamblantes, no son muy conocidos. Lo que sí se ha, lo que sí se ha, este, ha demostrado, ya, es que si produce, si tiende a producir, y a reproducir, la estructura del esmalte, ya, y puedes, este, repararla, ya, puedes reproducir, la estructura del esmalte. Los mecanismos, no están muy claros, tampoco, ni tampoco, en las condiciones, en que se puede realizar esto. Ya, generalmente, lo que son las proteínas, de, de, de autoensamblaje, la aplicación, a lo que es el esmalte, nació de la aplicación, que se han hecho otros tejidos, principalmente. Y, lo más, este, cerca que, que empezó, lo que está, estos estudios, de generación genética, fueron, efectivamente, contra determinados tipos, de cáncer incipiente. Entonces, el, si, el mecanismo, no hay mucho, que está en estudio, pero sí apunta a ser, lo que va a ser en el futuro, ¿no? Como una medida de prevención. Ya, lo que sí se conoce, hasta la fecha, que el intelectual, al interactuar con el palcio, el péptido SAP 11.4, va creando un andamio, ya, andamiaje de fibra, como una matriz, de fibra, sobre el cual, se puede depositar cristales, de hidrofropatita, ¿ya? Que son los cristales, que, 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 que van a empezar a reproducir, para la reparación del esmalte. Para actuar, para actuar, hasta ahora, solamente requiere, una, una condición, la introducción del pH, dada por el inicio, de la, de la descalcitación, ¿ya? Y, obviamente, la única forma, de dividir el pH, hasta la fecha, en la forma manual y cláctica, teniendo, impidiendo la formación de placa, y la forma de impedir, la formación de placa, es, en alguna buena y general, en estos primeros, bueno, hay una asesoría dietética, ¿no? Evita comer, la mayoría de alimentos, que sean, que tengan azúcares libres, ¿no? En estos primeros estadios, hay porosidades, claro, lo que son las manchas blancas, ya, todavía no se manifiesta, clínicamente, donde el SAP 11.4, en estado líquido, difunde, penetra, y al penetrar, va a modificar su viscosidad, ya, lo cual se va a hacer más alta, o sea, va a tener que hacerse más, consistente, permitiendo la retención, de los iones calcio, no se les impide salir, para remineralizar, los cristales de hidroxipatina, la remineralización, se realiza, sobre la matriz, de los pérgicos, esto, está todavía, en prueba, está todavía, para poder, este, aplicarse, y, obviamente, mejorar el proceso, con ingeniería genética, ya, las ventajas que hay, hasta ahora, son, su combinación, con el flúor, o sea, permite una sinergia, que potencia, el efecto remineralizante, de ambas sustancias, obviamente, que si yo, aplico esto, y en vez de que vaya, este, el calcio, va a formar cristales de flúor, de flúor apatita, que son mucho más resistentes, son mucho más grandes, son mucho más regulares, y tienen mayor resistencia, y efectividad, contra el pH, en el pH, ¿no? Un pH ácido, su uso con flúor, un mejor aprovechamiento, más eficaz de este, y por lo tanto, menores cantidades requeridas, del péptido, de autoensamblaje, y menor cantidad también de flúor. Hay otro que es el endogain, que es un derivado, de la matriz del esmalte, que es un extracto, de la matriz del esmalte, que contiene amilogeninas, de diferentes pesos moleculares, ¿no? ¿Ya? Las amilogeninas, es una proteína, acertada, de unión, al calcio, que se involucra, en la formación del esmalte, y del ligamento periodontal. Como está relacionado, más con lo que es el mal, del ligamento periodontal, es que esto generalmente lo utilizamos en paros. ¿Ya? Para poder, este, para poder, como se llama, este, restaurar, este, en caso de enfermedades plantales, los periodontólogos. ¿Ya? Es lo único, que sí se usa, para, un poco, para lo que son las descansificaciones, pero, no, tampoco es controversial, depende de las, de las condiciones, en que se puede utilizar. Todavía no hay nada científicamente probado, sino que se nombra, como que esto se está utilizando, como, nuevas formas, nuevos caminos, para, para, de forma preventiva, de evitar, la enfermedad de la cárcel. Esto es todo. Les agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Bien, doctor, le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar. La primera dice, ¿podría explicarnos por qué se ha cambiado la dirección o el sentido de la prevención dental en los últimos años? Esta es una pregunta interesante. El punto está que hace años, cuando nosotros, vemos lo que es la prevención, lo que es el proceso de la caries dental, siempre la caries dental se enfocaba a un, a un solo hecho, que nos educaron en las diversas escuelas de odontología. El estetococomutas es culpable. La vedette es el causante de todo esto. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que eliminar el estetococomutas, tener un control de higiene, y un control, como se llama, de la, de la dieta. ¿Ya? Tratábamos de eliminar al causante. Los estudios microbiológicos que se han pasado en los últimos años y todo, demuestran que el proceso de la caries dental no es un proceso en donde solamente está involucrada una sola bacteria, que es el estetococomutas. Y si bien es cierto, la familia de estetococos es una familia que es, es la más eficiente de todos los microorganismos en poder, este, metabolizar la sacarosa. ¿Ya? Y dentro de esa familia que es, que metaboliza la sacarosa, él les tocó, como están digamos, que es lo más eficiente que hay con 95% de capacidad de metabolizar esa sacarosa. ¿Ya? No nos enfocamos en eliminarnos. Ahora lo que estamos viendo es de que la formación de la placa requiere, no solamente el estetococos, sino requiere la interacción de muchos más organismos. La formación de la placa requiere, inclusive, no solamente la aplicación de esos organismos, sino de los residuos, de que dependiendo la etapa de manipulación y formación de esa carna dental que va a conducir, esa desmineralización, esa silencia en la boca, ya va a haber diferentes tipos de organismos que van a potenciar, ¿Ya? Y que van a aparecer como protagonistas según la etapa de formación de la placa dental. Pero se empieza siempre con un inicio. Entonces, lo que se está buscando ahora es romper esos paradigmas y tratar de neutralizar ese proceso de sinergia, ese proceso de cooperación que existe entre varios microorganismos, ¿Ya? Para poder obstaculizar o eliminar los procesos que puedan formar la placa y puedan, que es el principal causante de lo que es la enfermedad de la carna dental. Entonces, ya no vamos, vamos a ajustar sustancias, a ajustar elementos que bloqueen esos mecanismos de potenciación o de sistema que hay entre las carnas. Eso es lo que se está apuntando ahora, últimamente, en lo que es la prevención. Bien, doctor. Nos ha llegado otra pregunta. ¿Qué concentración de flúor debe tener la pasta dental en niños de seis meses hasta los dos años? Como vuelvo a decir, la Organización Mundial de la Salud ya estableció que las concentraciones, en el tiempo que antes nos enseñaban qué tipo de concentración era, era porque las pastas no estaban estandarizadas. O sea, el fabricante hacía su tipo de pasta en particular, con diferentes tipos de concentraciones. Ahora los estudios han demostrado que las concentraciones, para los que son infantes, es entre mil y mil y mil quinientas partes por millón. En ese rango, es el rango que ustedes se deben manejar. Y van a tener una efectividad, o el flúor va a tener una efectividad, en cuanto a la prevención de las caedas dental. Bien, doctor. ¿Qué diferencias hay entre flúor, barniz, acidulado y neutro? El flúor, barniz, es mucho más eficaz. El acidulado, si no me equivoco, es el gel. La aplicación cuando uno, el flúor, barniz, cuando uno lo aplica, tiende por la facilidad y por la alta concentración, tiende a ser más absorbido por los cristales de hidroxia patita que conforman el esmalte. En cambio, el flúor, gel, que es lo que se pone con las juguetas, solamente va a absorber durante un periodo de tiempo, por eso le ponemos lo que no debe comer ciertos alimentos para que no se desperdicie y no se vaya con los alimentos. Tengan ustedes en cuenta que solamente la capa superficial que se pueda formar con el flúor, gel, es una capa superficial de lo cual contiene solamente el 10% de los cristales de hidroxia patita, que van a llegar a formar cristales de flúor a patita. Y esos cristales de flúor a patita no van a ser cristales constantes, van a cambiar dependiendo de la dieta y de la limpieza que tenga el paciente. En el flúor acidulado, como les he recalcado, es equivalente a dos aplicaciones de flúor. Y aún más, el flúor sistémico, que todavía no se aplica acá, que es en la mayoría de las leches en polo que hay en otros países desarrollados, hay contenido de flúor. Acá hay una vitamina que se llama poliflúor, que se ha encontrado que es de sabor a la garanta. Y es distinto que nosotros administremos el flúor cuando se está formando el diente, digamos, un infante se está formando los dientes permanentes, ya que el niño ya nace con los carmenes dentarios que se ha formado. En el país como Estados Unidos le dan vitaminas, complementos vitamínicos a las madres que ya contienen flúor. Y eso, ¿cómo se llama? Forma que los dientes de leche salgan ya establecidos con flúor. Cuando el flúor es sistémico, el 30% de los cristales del esmalte son cristales de flúor a patita que no van a cambiar. Van a ser cristales de flúor a patita. A diferencia de la forma de aplicación tópica, que ya sea como flúor barniz o como flúor catálico. Justamente, relacionando con la madre gestante, nos preguntan, ¿qué tipo de flúor se recomienda a la madre gestante? Eso no tiene que ver su ginecólogo. Pero se le puede aplicar flúor, se le puede aplicar flúor barniz y se le puede dar una asesoría dietética y de higiene para que pueda mejorar la calidad de su interés. Bien, doctor. Nos llega por el chat otra pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Qué recomendación debemos dar en caso de menores de cinco meses de edad antes de la erupción de los primeros dientes? Lo que deben tener en cuenta es, en conclusión de todo lo que hemos hablado, si puede haber como se llama factores como lo que es el flúor, los raminalizantes, la asesoría dietética y todo, lo que no ha desaparecido y lo que hasta ahora no tiene un sustituto es la limpieza. Y antes de la aparición del primer diente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cinco meses una lactancia materna exclusiva para que pueda pasar la mayor cantidad de anticuerpos, la mayor cantidad de hemoglobulinas y por parte parte del sistema hemológico del infante y lo otro que tiene que tener es su higiene. El que no haya dientes no quiere decir que no tenga higiene. La acertura. Ya, tiene que hacer el higiene. Bien, doctor. Ya no tenemos preguntas, doctor. Gracias por su valiosa participación en bien del personal de salud. Nos ha transmitido sus conocimientos y experiencias que serán para beneficio de los niños y adolescentes del país. Felicitaciones, excelente exposición. Por favor, sus recomendaciones finales al público participante. Estamos acá en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en el departamento de odontomatología, a las órdenes para poder ustedes absorberles cualquier tipo de preguntas o dudas o tratamientos que ustedes consideren que son complejos en cualquier tipo del laboratorio y que puedan referirlos acá y acá con la capacidad y la infraestructura que tenemos y la capacidad profesional de nuestros colegas. Creo que vamos a poder encontrar la solución para poder resolver los problemas que tienen sus pacientes. Muchas gracias. Bien, doctor. Gracias también a quienes se conectaron con nosotros el día de hoy. Le recordamos que este tema tan interesante y todos los temas que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.